Como un recuerdo de mi visita a la ciudad de Oslo en el centro Alfred Nobel, donde se entregan los premios Nobel de la Paz cada año. Grabo este video predicado a todos mis amigos de Facebook, Target, Yahoo y Hotmail, para que recordemos que hubo un día y un momento que estuvimos aquí. Estuvimos porque va dedicado a todos ustedes. Muchas gracias por su amistad y hasta siempre.